Andas con él, diciendo que cuando yo lo vea junto eso me va a doler Hablando más de ella sin tu conocerla, sabiendo que igual es mujer Pero bueno eso es otra conversación que tu no vas a entender Que tu no la vas a entender, yo de todo me entero Que tu quieres jugar con mis sentimientos y los míos están bajo cero Tú estás llorando un mar y yo llorando un aguacero Pero la verdad no quiero, así que Tu historia está mal contada, nadie te la cree No fuiste tú, fui yo el que te dejé Esa historia es grande, esa historia es grande Yo fui el que te dejé, la tuya está mal contada Y nadie te la cree, yo fuiste tú, fui yo el que te dejé Esa historia es grande, esa historia es grande Yo fui el que te dejé, la tuya está mal contada Tú ya estás contada tu manera, la tuya yo siempre yo soy el malo, soy la fiera Soy el papel acero, tú no la papel acera Una cosa es lo que pasa adentro y otra pasa afuera Y que más no quisiera hijo, ojalá y reconociera tú Que aquí el malo nunca fui yo, aquí la mala fuiste tú Dale, dale, dale tu versión Y monta tu película, tu peliculón Dale, dale tu versión Y métele reme a la misma canción Dale, dale tu versión Con lenguaje, adulto y conciencia, ficción Dale, dale tu versión Tu historia está mal contada Y nadie te la cree, no fuiste tú Fui yo el que te dejé, esa historia es grande Esa historia es grande Yo fui el que te dejé, la tuya está mal contada Y nadie te la cree, no fuiste tú Fui yo el que te dejé, esa historia es grande Esa historia es grande Yo fui el que te dejé, la tuya está mal contada Anda con él Diciendo que cuando yo lo vea junto eso me va a doler Hablando más de ella sin tú conocerla Sabiendo que igual es mujer Pero bueno, eso es otra conversación que tú no vas a entender Que tú no la vas a entender Yo de todo me entero Que tú quieres jugar con mis sentimientos y los míos están bajo cero Tú estás llorando un mar y yo llorando un aguacero Pero la verdad lo quiero Así que tu historia está mal contada Y nadie te la cree, no fuiste tú Fui yo el que te dejé, esa historia es grande Esa historia es grande Yo fui el que te dejé, la tuya está mal contada